Nete de Seguridad y la Fiscalía General de la República presentaron los resultados del trabajo de investigación realizado durante la última semana. Eso incluye la captura de pandilleros acusados de homicidio. Durante semanas, a estos sujetos se les aplicaron diferentes técnicas de investigación y seguimiento, dejando como resultado capturas selectivas y fundamentadas. Así lo dijo el ministro de Justicia, quien informó que los sujetos deberán responder por delitos como homicidio, robo, extorsión y otros. Para llevar ante los tribunales a todas estas estructuras que tienen la cultura de la muerte como medio para convivir dentro de la sociedad. No le vamos a tolerar esa cultura y vamos a seguir fuertes y firmes combatiendo este flagelo. Son cinco los capturados. Todos tienen un alto nivel en la jerarquía criminal y dentro de ellos figura un menor, quien a su corta edad ordenaba asesinatos. Y por no tener todavía a los 18 años, no fue presentado. Pero los demás sí. Los sujetos fueron identificados como Juan Carlos Martínez Asencio, alias el gángster de la MS, Brandon Roberto Mejía Cabrera, alias Stomper, y Kevin José de la Ozuñiga, alias el Pitbull. ¿A qué le estamos apostando? Le estamos apostando a las capturas focalizadas de aquellos pandilleros que representan un grave riesgo para la población. Puede ser incluso de que detengamos a menos personas que están vinculadas a estas organizaciones criminales. Pero las detenciones son de mayor calidad, por así decirlo, porque son personas que ocupan una jerarquía dentro de las organizaciones criminales. En términos generales, el ministro de Justicia informó que el acumulado de datos desde el 1 de enero hasta la fecha revela que se ha detenido a más de 6.700 personas por diversos delitos, entre ellos 140 capturados por delitos como homicidio y tenencia de armas y drogas. Entre flagrancias, órdenes judiciales y órdenes de la Fiscalía General de la República, hemos detenido a 34 personas relacionadas a delitos de homicidio. También se han detenido 72 personas relacionadas al delito de droga, hablando de la semana del 13 al 20 de marzo. Y hemos detenido también a 34 personas relacionadas con el delito de armas. Esta es una muestra tangible de que el trabajo articulado entre las instituciones de gobierno y fiscalía están dando los resultados esperados. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y dispositivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil fueron desplegados en el oriente del país como parte de la fase 4 del Plan Control Territorial. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha reforzado esta estrategia de seguridad para garantizar la tranquilidad de la población. Policías y militares incursionaron en Ciudad Pacífica de San Miguel para no permitir la ejecución de ilícitos por parte de criminales. Hemos hecho un refuerzo de más de mil soldados en la zona oriental. Ya anoche comenzamos el despliegue en el departamento de Morazán. Hay algunos municipios específicos donde hay mayor cantidad de población. 33 municipios del oriente del territorio están siendo intervenidos por parte del Plan Control Territorial en su fase 4, denominada incursión. Pero sí estamos en esa fase 4 en la cual tanto Fuerza Armada como Policía Nacional Civil incursiona, llega a cualquier lugar del territorio y la única finalidad es garantizarle la seguridad a la población salvadoreña. Los despliegues policiales y del ejército en departamentos como San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután generan más confianza a la población. La verdad sí me daba más tranquilidad, antes me daba más temor a andarle. Ya había cambiado un poco esto cuando pudieron puesta la policía aquí, porque cuando no había puesta la policía era bien feo acá. Entonces pudieron puesta la policía, pues cambiaron las cosas bastante. Y de ahí hoy que ha entrado este gobierno, pues la verdad han cambiado mucho mejor. Desde que comenzó el gobierno con este plan, hemos sentido un cambio rotundo en nuestro país, y más que todo en San Miguel, que estábamos asediados. Los territorios en el oriente ahora van a permanecer con seguridad para que la ciudadanía disfrute de lugares de sano esparcimiento, incluso hasta en horas de la noche, y llevar tras las rejas a los grupos criminales. Gualtre Morán, Noticiero El Salvador. Y el Plan Control Territorial continúa dando resultados a favor de todos los salvadoreños. En 80 días que han transcurrido del 2022, se tiene un promedio de 2.9 homicidios. Las acciones del gobierno han contribuido para garantizar la seguridad de la población, según el experto en el tema, Ricardo Sosa. Si lo comparamos el año 2022 con el 2021, está pulverizando sus mejores marcas y registros que fueron durante el 2021. De acuerdo con el experto en seguridad, Ricardo Sosa, la reducción de homicidios en 2022 está superando las estadísticas favorables del año anterior, mediante las acciones del Plan Control Territorial. El reto y el desafío del Gabinete de Seguridad hasta este momento está siendo cumplido porque están mejorando la tasa de incidencia delictiva y criminal en El Salvador al finalizar la tercera semana de marzo 2022 y en 80 días transcurridos en el calendario del presente año. Antes de cerrar el primer trimestre de 2022, las estadísticas respaldan la efectividad y el éxito de la política de seguridad ejecutada por el gobierno. En el promedio anual del 1 de enero al 21 de marzo es de 2.9 homicidios diarios. Nos indican que en este momento los niveles de violencia de homicidios son inferiores, son menores a los registrados en el año 2021. Es más, en este momento se registran menos 61 homicidios en comparación al año 2021. Sosa agrega que el incremento en las capturas de delincuentes como parte del plan están sacando de circulación a estructuras completas que aterrorizaban a las familias salvadoreñas. Es un trabajo policial guiado por inteligencia que está llevando a la investigación, a la captura y a la condena de estructuras dedicadas al sicariato y a otras tipologías delictivas que generan muerte. Con las acciones en materia de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele, el país mantiene una reducción de un 80% de los homicidios y desapariciones. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Tatiana Funes, Noticia El Salvador. Gracias.